Siento su bebé, tú dime, en la noche en la esperanza En el paro de una poesía, en la noche en la danza Y en el paro de una alegría, cuando en el cielo un mille tirón Y con el paro de una poesía, en la danza en cerca del sol Y con el paro de una alegría, cuando en el paro de una alegría, cuando en el paro de una alegría Y con el paro de una alegría, cuando en el paro de una alegría, cuando en la lloro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!